Entonces vamos a partir con una introducción a la teoría de conjunto No sé si la letra la pueden leer lo que voy escribiendo en la pizarra eléctrica Así que cualquier cosa nos van diciendo Sigamos Cuando nosotros denotemos a los conjuntos, como dije anteriormente los conjuntos se denotan principalmente con mayúsculas Entonces cuando hablemos de conjuntos los conjuntos ciertos siempre los vamos a designar con letras mayúsculas Vamos a poner una A mayúscula B C Cualquier letra X Cualquier letra mayúscula vamos a estar hablando de un conjunto Y cuando hablemos de los elementos del conjunto Los elementos los vamos a designar con letras minúsculas ¿Ya? Entonces recuerden Los conjuntos siempre los vamos a designar con letras mayúsculas y los elementos del conjunto los vamos a designar con letras minúsculas La relación entre un conjunto y un elemento se llama pertenece Entonces pertenece es un simbolito matemático es así es para relacionar un elemento con un conjunto un elemento del conjunto Si el elemento está en el conjunto entonces uno va a decir A por ejemplo un elemento minúscula pertenece a A mayúscula O sea un elemento pertenece a un conjunto y la negación de esta composición va a ser que no pertenece a ese conjunto Entonces cuando yo quiero decir que un elemento del conjunto pertenece al conjunto escribo A pertenece a y si no escribo A no pertenece Entonces ahí se escribe con una rayita se le hace una raya al pertenece adelante Por ejemplo supongamos que estamos el conjunto vamos a hablar de un conjunto que se llama TICLAS ¿Sí? De T mayúscula y TICLAS los elementos de TICLAS van a ser los cursos ¿Ya? Entonces tenemos dos cursos en TICLAS Entonces tenemos un curso 1 y tenemos un curso 2 Entonces tenemos el gran conjunto TICLAS y TICLAS tiene dos conjuntos grandotes que van a ser curso 1 y curso 2 ¿Ya? Y por otro lado tenemos los estudiantes de TICLAS ¿Sí? Tenemos el estudiante 1 el estudiante 2 hasta el estudiante ¿Cuántos llamamos? 2.000 parece No Llevamos solamente en este curso hay inscritos 20 personas así que muy felices de tenerlos y tenemos hasta ESUP ¿Ya? Entonces notemos que no sé un estudiante cualquiera por ejemplo pertenece a un curso ¿Cierto? Esa es la anotación y por otro lado los cursos ¿No es cierto? Ese curso pertenece al conjunto TICLAS ¿Ya? Y en consecuencia podemos decir que el estudiante está en TICLAS ¿Cierto? El estudiante 2 que pertenece a la clase 1 y la clase 1 que pertenece a TICLAS y podemos deducir que el estudiante 2 está en TICLAS ¿Ya? Entonces cuando yo quiero hablar de que si algo pertenece o no pertenece a un conjunto ¿No es cierto? vuelvo a repetir el pertenece es la relación entre los conjuntos entonces cada vez que yo quiero relacionar eso es lo que quería decir cosas o sea un elemento con un conjunto ocupo ese símbolo ¿Cierto? Si no pertenece simplemente le hacemos una raya y decimos que ese elemento no está en el conjunto ¿Eso se llama transitividad? Sí pero es algo que no pertenece ¿Sí? Bueno se interesa pero lo que tú decís Nicolás lo escuchan ¿Cierto? Sí Ah ya porque acá los controles me dicen que esta propiedad de que si algo está en algo y algo está en otra cosa entonces ocurre otra cosa que es unir la primera proposición ¿No es cierto? esta que está acá con la de acá esa es una regla que se llama transitividad ¿Sí? pero que ahora no nos interesa mucho ¿Perfecto? Así que todo que hay con eso con el pertenece entonces cuando quiero relacionar ¡Ojo! cuando quiera relacionar un conjunto con un elemento del conjunto se ocupa el pertenece Entonces ahora los conjuntos en general se denotan escribiendo sus elementos o bien las características de estos dentro de paréntesis de llave Entonces yo cuando quiero escribir los elementos de un conjunto o quiero escribir la característica del conjunto ocupo un paréntesis de llave Hay dos formas de escribir un conjunto Lo podemos escribir por extensión o por comprensión Por extensión Por extensión Si quiero escribir un conjunto por extensión escribo todos los elementos del conjunto dentro de paréntesis de llave ¿Ya? Cada vez que hablemos de conjunto los paréntesis que se ocupan son los paréntesis de llave Entonces por ejemplo este conjunto 1, 2, 3 ¿Ya? Y si quiero escribir por comprensión Por comprensión Tenemos que indicar la propiedad que van a verificar los elementos del conjunto Por ejemplo el mismo conjunto que está arriba Podemos escribirlo de la siguiente forma Podemos decir que son los X que están en los naturales tales que X es menor que 4 ¿Cierto? Como estamos dentro del conjunto de los números naturales ¿Quiénes son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4 hasta N ¿Cierto? Entonces estamos diciendo todos los X que son menores que 4 Y X además tiene que estar en los naturales Entonces fíjense que A en este caso es Perdón B es 1, 2, 3 Entonces B la primera línea está escrito por comprensión y aquí voy a extender lo que está ahí Voy a leer la propiedad ¿Cuál es la propiedad? Que X tiene que ser menor que 4 y X tiene que estar en los naturales Entonces fíjense que este conjunto es el mismo conjunto que está arriba pero escrito por comprensión y escrito por extensión Así que fíjense bien las formas de poder escribir un conjunto lo que se puede hacer es muy importante lo que se puede hacer es muy importante Gracias por ver el video.